Oyen a bote pronto el debate futbolístico definitivo. Neymar Jr., leyenda o fiasco. ¿Cómo estamos optimizando el set, chavales? Madre mía. Qué barbaridad. Nos hemos barajado ahora. La funada, el vídeo. La funada, el vídeo. Neymar, leyenda o fiasco. Maticemos. Disclaimer para los que todavía no se han ido. Y un efecto ahora de disclaimer. Va a salir aquí en pantalla. Disclaimer. Mucha vez. Neymar, todos estamos de acuerdo. Aquí hay gente que tiene opiniones dispares. Y lo hemos hecho casualmente. Hay un bando de dos y dos. Lucas Petiro y yo estamos más del lado de que Neymar ha sido un poco más una decepción con respecto a lo que podía haber sido. Y vosotros estáis más del lado de que es una leyenda del fútbol. Lo que no hay debate y los cuatro estamos de acuerdo es que indiscutiblemente Neymar está por supuesto en la lista de los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol. Muy probablemente en los 50. O ahí quizás hay gente que empieza a tener dudas. Quizás pueda estar en la lista de los 25. Pero bueno, este es el debate. El debate no es si es un futbolista histórico o si ha tenido un carrerón o si es un talento único de los que pertenecen a un 1% de elegidos. No es el debate. Eso vaya por delante. El debate es dónde lo colocamos en el tier de los 100 mejores futbolistas del mundo. Y para eso vamos a evaluar por partes primero un poco la calidad técnica y el jugador que ha sido. Hay que recordar que está sufriendo una lesión de larga duración en Arabia Saudí que ya está en un punto pues prácticamente final de su carrera. Repasaremos un poco el futbolista que ha sido. Repasaremos las estadísticas que ha cosechado a nivel individual. Los títulos que ha conquistado y lo importante que ha sido en ellos. Y a partir de ahí las conclusiones de cada uno. Aquí va a haber argumentos más a favor y aquí va a haber argumentos un poquito más en contra. Pero que es leyenda va por delante. Dicho lo cual, empecemos con el futbolista que fue Neymar. Os dejo empezar. Condiciones. Venga. Para mí, sin exagerar, en directo. O sea, viendo fútbol en directo me refiero. No tiene que ver solo con verlo en un estadio. Sino verlo en directo. No ver vídeos de highlights ni ver partidos resubidos ni de históricos. El mejor futbolista que he visto después de Cristiano y Neymar. O sea, y Messi, perdón. Para mí esto es impepinable. O sea, que haya visto en cuanto a habilidad, condiciones, determinante, hasta que Mbappé o Haaland demuestren lo contrario, es el mejor que he visto. Con lo cual esto ya para mí va muy arriba. Que para mí este es un punto que va a salir en el debate. Que es Mbappé o Haaland. Si siguen el ritmo que llevan, se lo fuman. Pero a día de hoy se lo van a fumar. Es lo mejor que he visto. ¿Tú que estás en mi barco lo compras? Pero completamente. Yo de Mbappé o de Haaland también tengo mis dudas en cuanto a nivel de talento. Esto es otro vídeo. Claro, no quiero entrar como jugador, pero... Eran futbolistas diferentes, hay que decir. Pero probablemente Neymar un futbolista más total, en el sentido de que... Más talento, menos físico también. Sí, más talento. Pero esa no la doy. O sea, en cuanto a talento en bruto, diamante en bruto y pura técnica. Luego incluso a nivel disfrute como espectador. Hombre, esto es importante para el fútbol. Porque al final lo vemos para pasarnoslo bien. Increíble. Las cosas que hacía, increíble. En cuanto a condiciones que tenía como futbolista, o sea, de los mejores regateadores que he visto jamás en la historia. De los con más desborde, con mejor golpeo, balón parado espectacular, marcaba goles de absolutamente todos los colores. Ambidiestro, pero vamos, ambidiestro además... Sí, sí, sí. No tan ambidiestro, no tan ambidiestro. Ostras. No tanto. La usaba, la usaba. La usaba bien. Ostras. Finalizaciones con la izquierda... Sí, sí, sí. Que hay que... No tenía un golpeo de fuera del área como Cazorla, por ejemplo. Hombre, no. Claro, pero goles de fuera del área con la izquierda. Cazorla es un fútbol... Y un punto de condiciones también, que yo creo que esto ya es más a nivel anímico, para mí es un futbolista que ha demostrado jerarquía. En el Barça, cuando... Bueno, para mí sí, en aquella Champions donde él fue el mejor por delante de Messi y Suárez, en el PSG, los primeros años, era claramente el futbolista que tiraba... Hombre, lesionado no iba a tirar del equipo, faltaría más. Y en Brasil, y en Brasil ha sido el capitán y el que ha tirado también del equipo. No se le ha dado en contextos como el de la selección o en el del PSG, pero para mí es un futbolista con jerarquía. Vale, yo, a este punto, coincido con todas las cuestiones de talento, o sea, es un futbolista completísimo, y un talento que se da una vez cada muchísimos años, va a ser difícil que se repita algo así. Después de Messi y Cristiano, para mí, coincido. Efectivamente, es un talento único que solo he visto por detrás de esos dos. Discrepo más con las cuestiones que tienen que ver con liderazgo, porque para mí, y esto lo puse una vez en Twitter, me mataron, pero yo quería hacer un punto que no es desmerecer a Neymar, sino que creo que las capacidades de un futbolista o de un deportista de élite tienen que ver, hay una cuestión técnica, de aptitudes para el propio deporte, que en este ámbito es el futbol, pero también tiene que ver mucho lo mental, compañerismo, capacidad de liderazgo, perseverancia, trabajo fuera de los campos, a nivel de entrenamiento y demás. Y a mí me quedan más dudas, porque creo que, primero, todo ese sacrificio, constancia, muchas de las lesiones que probablemente ha podido tener, vienen de no haberse preparado tanto. O sea, Messi es muy bueno y, por ejemplo, Cristiano, todo el mundo sabe que se preparaba mucho a nivel físico, pero Messi también. Y Messi, por ejemplo, cuando empezó a jugar no tiraba bien las faltas y acabó tirándolas de locos porque probablemente se quedaba cada entreno a tirar 50. Y tampoco era físicamente el Messi que le vimos al principio con el Messi que le vimos al final. En cambio, Neymar físicamente progresó muy poco a lo largo de su carrera. De hecho, era el meme, los vídeos estos en el gimnasio, haciendo peso muerto con 40 kilos, que era como, hombre, el futbolista profesional. Y en cuanto a capacidad de liderazgo, ahí no sé qué piensas tú, Lucas, pero yo creo que liderar lideraba o lo intentaba, pero lideraba mal. Porque muchas veces en partidos que se le complicaban al Paris Saint-Germain o a la selección brasileña, intentaba solucionarlo él solo todo. Y jugársela a jugada individual, el regatearse a todo el mundo y meterle el gol. Y es algo que entendió mejor con los años y en las últimas temporadas del Paris Saint-Germain lo entendió mejor. Pero al principio, cuando el Paris Saint-Germain se atascaba en Europa, creo que lideraba mal. De una manera que además, recriminando a los compañeros o con aspavientos. Y creo que ese error no lo supo cumplir. Pero esto, al final, le ha pasado y le pasa a muchos grandes jugadores de la historia y no por ello son peor jugadores. Quiero decir, puedo compartir el hecho de entrar a matizar, si Neymar se hubiese cuidado más, se hubiese cuidado menos y todo esto. Sí, pero a mí no me parece que este tipo de cosas determinen si por ello no entra dentro de un jugador de los máximos. Pero si es una aptitud que, por ejemplo, valoro de Cristiano y Messi. Y mira que a Messi le costó saber liderar mucho, pero Messi ha acabado sabiendo liderar. Y Cristiano también. Cada uno con su forma. O, por ejemplo, cuidarse ha sido una parte fundamental de que hayan tenido una longevidad brutal. Sí, eso sí, pero, por ejemplo, antes te saco dos nombres que seguro están por delante, que son Cruyff o Maradona, que, hombre, no sé yo si se cuidaban más que Neymar. Era otro fútbol. Se podía fumar en los banquillos y en los vestuarios. Estamos hablando de otras cosas. Pero es una decisión propia, quiero decir esto. Sí, pero a ellos no les impidió el… o sea, tengo apuntado, por ejemplo, en cuanto a longevidad. Neymar ha tenido 10 temporadas en Europa, que es lo mismo que tuvo Maradona, teniendo en cuenta que en la época de Maradona, los futbolistas, por ejemplo, de Latinoamérica llegaban mucho más tarde a Europa, o sea, llegaban mucho más maduros. Que no llegó pronto, Neymar a Europa. Pero bueno, más que Maradona, sí. Messi ha tenido temporadas en Europa 19, Cristiano Ronaldo 21, Suárez, que es otro ejemplo, por ejemplo, Luis Suárez, 17. Es que de Neymar hemos visto muy poco y eso tiene mucho que ver con sus aptitudes como futbolista, que hay aptitudes de talento y hay aptitudes de compromiso. Es que yo creo que cuando hablamos de liderazgo hay que hablar más allá, o sea, cuando hablamos del futbolista de Neymar hay que hablar más allá de lo bonito. O sea, por si no habéis dado cuenta, hay dos alas en este sofá, ¿vale? Sí, sí, lo hemos explicado, lo hemos explicado. Sí, sí, pero bueno, es que yo ahora voy con el cuchillo. El caso, vamos a ver. Neymar, imágenes que me vienen a la cabeza en los que ves que es un líder, la remontada del PSG, el penalti decisivo lo tira él, participa en creo que tres o cuatro de los golpes, es el mejor del partido, el mejor del partido, correcto, pero la sensación que da, viendo su carrera en vista de pájaro, como dice Juan Corellán a veces, es que hace frío lejos del Barça. Esta frase es dura, sí, pero tengo argumentos. Pero, ojo, no nos ha dado, estamos hablando un poco de condiciones, ¿eh? Sí, 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 pero, o sea, yo no puedo juzgar a Neymar solo por lo bueno que era con la pelota, porque cuando un deportista se considera leyenda, y dentro de que Neymar es del 1% privilegiado, si es top 50 futbolistas históricos o cerca andará, una leyenda es aquella capaz de superarse, pues lo que decía Juan, a nivel preparación física, a nivel mejorar en otros aspectos del juego, y Neymar se ha recaído por, entre comillas, no querer trabajar fuera del campo, o sea, Neymar era un futbolista que da la sensación de que el gimnasio, cuidarse, respetar horas de sueño, estas cosas, ¿no, querido? Y a mí es una de las razones por las que lo meto en fiasco, que Maradona tampoco, pero que eran otros tiempos. Pero no te puede pesar más cómo era Neymar, porque a veces siento que en la carrera de Neymar pesa mucho más lo extradeportivo que lo que él en sí fue como talento o fue como jugador, y no te puede pesar más, puede ser un condicionante a tener en cuenta, ¿no?, para catalogar cómo eso no es un jugador, pero a veces con Neymar siento que pesa más. Lo extradeportivo o todo lo que rodea a su carrera, que en sí su figura como jugador fue muy bueno como jugador y mucho mejor de lo que la gente se piensa, y mucho mejor que cuando se fue del Barça, que es otro punto importante. Bueno, venga, pues si os parece, vamos con los números ahora. En condiciones, más o menos estamos de acuerdo todos, más o menos. Y yo creo que en condiciones, o sea, a puro talento y demás, no sé si lo daría como un empate o incluso esta es más para el lado de Neymar leyenda, es decir, en cuanto a condiciones, por mucho de que no fuera un tío comprometido, que no se cuidase, que no tal. Eso le ha provocado que su pick sea mucho más corto que el de, por ejemplo, Suárez. Sí, total. Pero su pick ha sido muy bestia y en cuanto a talento es indiscutible que era top. Y ese yo lo daría más de vuestro lado. Vale. Vamos con los números. En el FC Barcelona tiene 186 partidos, 105 goles y 76 asistencias, prácticamente un gol generado por partido. En el PSG tiene 173 partidos, 118 goles y 77 asistencias, más de un gol generado por partido. Es el máximo goleador histórico de Brasil hasta que se muestre lo contrario y alguien le supere con 79 goles y pueden ser más. Pero para mí, aquí, yo ya empiezo a asomar la patita y voy a empezar a ceder este punto probablemente. No tiene, o sea, la temporada en Francia con más partidos en Liga es 22 partidos de Liga. Y esto es muy duro para nuestro argumentario, pero es una realidad. O sea, son números. En Francia hice el cálculo y ha jugado, más o menos te sale clavado, el 50% de los partidos de seis temporadas. O sea, en seis temporadas en Francia ha jugado el 50% de los partidos de Liga. Es una bestialidad. Esto es irrefutable. O sea, tiene números muy locos goleadores, pero claro, podría haber sido casi el doble. Y de hecho, si te metes, por ejemplo, en páginas de estadísticas para ver la cantidad de ocasiones que genera por minuto, la cantidad de ocasiones que genera por partido. O sea, cosas que son promedio y no son total. Y Neymar siempre te salía arriba top mundial de todo. Pero el problema es que, claro, lo hace eso en la mitad de los partidos. La otra mitad de los partidos no es que ni los juega. No los juega. Y eso yo creo que le ha penalizado mucho a nivel de estadísticas individuales. Porque es el cuadra... Bueno, el número 43. No sé. Cuadragesimo tercero. Cuadragesimo tercero máximo goleador de la historia en estas listas pseudooficiales. No hay una forma de contabilizarlo bien, bien. Pero está un poco, a números gruesos, al nivel de Cavani, Raúl González Blanco, Agüero, Eto'o Rivaldo. Que es de locos. Porque hay que decir una cosa. Neymar no ha sido solo un goleador. Ha sido mucho más que un goleador. Error para mí. Porque Messi tampoco era solo un goleador. Y se convirtió en un goleador porque se dio cuenta de que era lo más diferencial. Y que la forma en la que más podía ayudar a su equipo era metiendo goles y convirtiéndose en un tipo de 30 goles por partido. Neymar no hizo esa conversión. Error. Que le ha condicionado toda su cuerda. Para mí. Y está por detrás de goleadores como Benzema, Suárez, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Pelé o Cruyff. Pelé o Cruyff. Pero, por ejemplo, estuve repasando también listas de goleadores del Barça históricos. Es el décimo noveno. Pero con una temporada más en el Barça, medianamente buena de 20, 20 y pocos goles, estaría en el top 10 histórico. Pero no la jugó. Pero no la jugó. Pero no la jugó. El problema con Neymar es que podría haber sido todo lo que estamos hablando. Y ahí vamos. O sea, con cuatro temporadas está en el décimo noveno. Con una más estaría en el décimo. Sí, pero estamos hablando de lo que es, no de lo que podría haber sido. Y en ese sentido, cuando hablas de la falta de regularidad va asociado a lesiones. Y aunque hay algunas, como por ejemplo la del Mundial 2016, que es una entrada muy fea. No, 2018. 2018 hubo Eurocopa. Pues 2018, Mundial 2018. De hecho es 2014, siempre así. Sí, es el del rodillazo en la espalda. Hay muchas otras lesiones que, presupuestamente, sin ser yo el doctor de Neymar, son por no cuidarse o por no prepararse como debes prepararte para ser un deportista de élite. Y no hemos visto ese crecimiento muscular que hemos visto en otros futbolistas del inicio de carrera al final de carrera en Neymar, como si lo hemos visto, por ejemplo, en el Messi. La foto de Messi. La foto de Messi es brutal, del antes y el después es brutal. Más lesiones, más, digámoslo abiertamente, algunas borradas. Borradas que se metían históricas. Decidió me voy a Brasil, no sé qué época, por qué tal. Bueno, esto, por ejemplo, se hablaba mucho en baloncesto, en los Bulls de Jordan. Sí, por sí. De Pippen. No, de Pippen no, de Rodman. Ah, Rodman. De Rodman, que el entrenador le decía, bueno, si crees así, te dejo que te vayas a Las Vegas 10 días a hacer, yo hago así, y luego vuelves y me ganas el partido. Y lo hacía. En este caso, pues con Neymar se consentía eso, pero luego donde yo creo que le queda la pena, y aquí yo acabo con las estadísticas individuales, es en Champions. Se fue al PSG para ser el líder de un equipo que ganase la Champions. En eso estamos todos de acuerdo. Y no lo consiguió. Estuvo cerca, pero no lo consiguió. Décimo noveno máximo goleador de la Champions. Presumiblemente no la va a volver a jugar, con 43 goles. Mbappé ya le ha pasado. Haaland estaba a punto, esta temporada probablemente le pase. Benzema tiene 90. Lewandowski tiene 93. Creo que en la competición en la que debería, a mi juicio, haber reinado, no lo ha hecho. Dos veces nominado para el balón de bronce, solo tres veces en el equipo ideal de la UEFA de la Champions League. Lo cual me habla, insisto, que no ha reinado, no estaba para ganar Ligans. Estaba para ganar la Champions. Y ahí, quitando algún año, normalmente no ha estado. Sí, y con lo de la Champions, yo creo que estamos un poco de acuerdo, que él es un poco el reto por el que se va el PSG. Pero recogiendo un poco todo esto que habéis dicho, entiendo que se queda a juzgar un poco a Neymar en base a estadísticas y goles marcados, pero hay que entender que al final Neymar llega al PSG siendo un extremo izquierdo como le da en el Barça y se acaba convirtiendo en un jugador total donde empieza a tener mucha influencia en el juego, baja, es número 10, baja a organizar, se le ve una faceta de Neymar mucho más de paseo. O sea, yo quiero decir que se convierte en un jugador total donde su mayor exigencia no era marcar goles. Su influencia en el campo fue mucho más allá de eso en el PSG, es entender que fueron dos jugadores distintos y sobre todo un Neymar mucho mejor en el PSG que aunque por goles o ciertas estadísticas no lo maticen, realmente él fue un mejor jugador. Y por ejemplo, hablábamos de la Champions, pero el año que el PSG pierde la final y se queda las puertas de ganarla en esa final que pierde contra el Bayern de Múnich, el mejor jugador con diferencia fue Neymar para el PSG. Champions, asterisco, Champions del COVID con eliminatorias a partido único contra rivales fáciles hasta la final. Y en la final te enfrentas al verdaderamente difícil y en la segunda parte sobre todo estuvo desdibujado. Bueno, si Chopo Motín hubiese metido la que tenía que meter, claro, no, es que le puso en bandeja a Neymar, claro, es que… Si fuese un debate sobre si es Chopo Motín un jugador fiasco, pues hablaría de Chopo Motín, pero como hablamos de Neymar, Neymar la tuvo contra Neymar, se la paró, Neymar buena parada. Pero a mí, honestamente, la comparación con Haaland o Mbappé en cuanto a números en Champions me parece ultra injusta, porque es que Mbappé y Haaland llevan jugando la Champions desde los 16 años, es que Neymar llegó a Europa con 22-23, es que no me parece ni medianamente, o sea, cuando Mbappé ya había superado a Neymar, Neymar no había empezado a jugar la Champions en edad, entonces, hombre, ¿y en qué equipos? ¿Y en qué equipos le han jugado la Champions? Neymar, desde que llegó a Europa, ha jugado Champions siempre, y no ha sido un jugador constante, y sobre todo constante en la competición para la cual se fue al PSG, él siempre se habló de que cuando se fue del Barça, se iba para liderar un proyecto, y hablabais de su capacidad de liderar, yo creo que no fue capaz de serlo, y en cuanto a su conversión en un futbolista total, estoy completamente de acuerdo en que asumió mucha más importancia de lo que inicialmente tenía en el Barça, pero para mí, es lo que digo, y humildemente desde mi posición totalmente personal, creo que es un error, porque Messi también tendría haber sido, y ha tenido la capacidad, y lo ha sido en los últimos años de su trayectoria en el Barça, es injusto quizás compararle con Messi, no lo sé, ahí debería estar, ahí debería estar, y ese es el punto, pero Messi yo creo que se entendió rápidamente que sin haber sido un gran goleador en sus años iniciales, entendió que tenía que convertirse en uno, y que tenía la capacidad para serlo, y Neymar también, y yo creo que ese paso atrás en el campo, no tendría por qué haber sacrificado todos los goles que podía aportar directamente al PSG, y que ahí perdió mucho como futbolista para poder ser determinante en eliminatorias. O sea, pues yo no estoy de acuerdo, pero a mí precisamente, entendiendo la magnitud de lo que es Neymar, que ya ha quedado claro, precisamente uno de los puntos donde creo que igual, más me parecía que le costaba, era la definición cara a puerta, por ejemplo, con Neymar, y yo creo que, al contrario, que su punto fuerte estaba en su manera de ver el fútbol, su capacidad de influir, y que ese paso que dio, era precisamente lo que su carrera le pedía, ser un fútbol... Y de hecho es donde era más determinante Neymar, o sea, Neymar donde es realmente el mejor del mundo, es en coger la pelota y marcharse de dos, hacer regates imposibles, salir de marcajes que ningún otro futbolista recibe porque no es tan bueno como Neymar, y en cambio tenía en el PSG en ese momento a dos superestrellas de cara al gol, que de hecho llevan más goles que él, son los dos máximos goleadores de la historia del PSG, que son Cavani y Mbappé. Entonces me parece un movimiento inteligente y donde él iba a brillar más que de cara a puerta. Pero es que en este sentido, volviendo al punto de que es injusto compararlo por los goles que ha anotado en Champions porque llega más tarde a Europa, ¿qué le impide a Neymar en vez de estar hasta los 29-30 en Europa, o con cuánto se ha ido a Arabia, con 32? ¿Qué le impide tirarse 15 años en Europa? No cuidarse. Hay jugadores muy buenos, muy buenos, y los hay especiales. Messi, Cristiano, Haaland, Mbappé y Neymar están en el club de los especiales. Pero lo que hace que un jugador especial sea leyenda es capaz de mantenerlo en el tiempo. Que sí, pero que los goles en Champions, que Mbappé y Haaland van a jugar todavía en Europa, van a jugar 23 años en Europa. Pero que Neymar tenía capacidad de anotar muchísimos goles al año en Champions. Si se hubiese mantenido más temporadas en Champions y había algunas debacles del PSG en la Champions, en las cuales él no supo liderar y no supo reaccionar, hubiera tenido más oportunidades de agrandar esas estadísticas individuales en Champions, yo creo. Y ahí discernimos, yo no voy a estar de acuerdo. Entiendo vuestro punto, pero creo que él, Messi, lo hizo. O sea, en las últimas etapas del Barça, cuando Messi ya le faltaban un poco más piernas, lo era todo. Era el organizador, el finalizador, el que filtraba el último pase y lo hacía todo. Pero es que le estás comparando con, probablemente... Pero porque él se lo ganó. Porque él se lo ganó. Sí, pero fíjate hasta con quién estamos llegando a comparar Neymar. O sea, estamos comparándolo con Messi. Cuando surgió él y hubo la puja que hubo entre Madrid y Barça por ficharle, ¿cuál era la expectativa? Y con el talento que decíamos, después de Messi y Cristiano, es el talento más especial. Hemos coincidido todos. Que nadie ha visto. Pues yo le comparo con ellos por ende. Es decir, consideráis que, por ejemplo, tiene más talento que Mbappé o Haaland. Sí, para mí sí. Para mí sí. O sea, que Mbappé no lo sé. Para mí que Haaland sí. Entonces, ¿con quién le tenemos que comparar? No, sí, sí. Claro, pero es que Mbappé tiene siete, ocho años menos todavía. Y casi seguro va a hacer mejores cifras que él porque... Bueno, pero Neymar ya ha hecho más. Pero Neymar ha hecho más. Neymar ya ha hecho más. Sí, sí. Otra cosa es que Mbappé puede hacerlo. Vamos al palmar. Por recapitular, en cuanto a estadísticas individuales, todos coincidimos en que no luce todo lo que podría haber sido y aquí ya discernimos en cuanto a las razones. Si es porque él decidió ser otro futbolista o si es porque le faltó constancia o por lo que sea, ¿no? Pero en cuanto a estadísticas individuales, no va a pasar a la historia por ser un torpedo o Buller que de repente tenga tropecientos mil goles. Tengo aquí una para cerrar, si se me permite. Sí, sí, por favor. Mbappé se va del Barça para ser la cabeza... Neymar, Neymar, Neymar. Mbappé se va del Barça, me he perdido algo. Me he perdido algo. Neymar se va del Barça para ser el número uno, el líder de un proyecto. Se va al PSG por 222 millones. Desde que llega al PSG, en ninguna de las temporadas es el máximo goleador del PSG. Porque coincide con la llegada de Mbappé y desde la temporada número uno, Mbappé mete más goles que Neymar. Pero es que tampoco llega a ser en ninguna temporada el máximo asistente de la Ligue 1. Para ser un buen pasador... Pero sabes que sí que llegó a ser el mejor jugador del mundo en el PSG. Eso sí que lo fue. Neymar llegó a ser el mejor jugador del mundo. ¿Cuántos balones de oro tiene? Cuantificarlo en balones de oro. Yo no sé lo del mejor jugador del mundo. Lo del mejor jugador del mundo yo no lo sé. Yo discrepo. Lo habías dicho antes, yo no lo sé. Pero en cuanto a estadísticas individuales, ahí vamos. Y decías, Nacher, Palmares. El Palmares. Hay que frenar esto de alguna forma. 29 títulos en total. 7 ligas, 7 copas, 2 copas de la Liga, 1 Supercopa de Europa, 5 Supercopas, 1 Champions, 1 Libertadores, 1 Sudamericano Sub-20, 1 Recopa Sudamericana, 1 Confederaciones, 1 Medalla de Oro Olímpico y un Mundialito de Clubes con el Barça. A título personal, 2 balones de bronce, 2015-2017. El premio Puskas en 2011 por aquel golazo que marcó con el Santos al Flamengo de Ronaldinho. Máximo goleador de la Champions en 2014-2015. La que ganó con Lucho y, como ya decía antes, décimo noveno, máximo goleador del Barça. Y cuarto en la historia del PSG. El Carranza, el Carranza no se lo metes. Y algún Carranza, a ver lo que tengo por ahí. No me metes algún gumper. No, no, yo he puesto títulos oficiales. En cuanto a títulos, creo que aquí sí que tiene un palmarés de grandísimo futbolista. En cuanto a volumen, por lo menos, le falta el Mundial. Esto es evidente, esto es evidente. Pero, Juan Corellano, Aranel. Para mí, el palmarés es el gran asterisco. Que, al igual que uno puede pensar, por ejemplo, que Messi, para el talento que fue, ganó muy pocas Champions. Es un debate para otro vídeo. Pero Neymar, creo que para el talento que tenía, consiguió tener demasiado poco impacto en títulos conseguidos para sus equipos. Que, al final, a nadie se escapa que este es un deporte colectivo. Has mencionado muchas ligas. De hecho, con el PSG ha ganado 5 de las 6 ligas que ha disputado con el PSG. Pero, insistimos, son ligas en las cuales ha jugado el 50% de los partidos. Entonces, yo me resisto a darle un mérito brutal a Neymar en la consecución de esas ligas. Porque Neymar no jugó la mitad de esos partidos, ya sea por lesión o directamente porque hubo etapas en las que no quiso jugarlos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, me resisto a darle un gran valor a eso. Las ha ganado, indiscutiblemente. No les doy demasiado valor. En España, dentro de un gran Barça en el cual él, y ahí solo compro, y me parece uno de los grandes méritos de su carrera. Súper joven. Recién llegado a Europa, en un equipo en el que estaban Suárez y Messi, hubo muchos días en el que él fue el mejor. Y eso me parece, aunque su pick pudo estar en el Paris Saint Germain, se pasa muy por encima de la etapa de Neymar en el Barça, que fue absolutamente demencial. Dos ligas, tres copas, una Champions, jugando además como se jugó, con un triplete increíble, en cuatro temporadas. Y luego la Libertadores, que para la gente que le gusta el fútbol sudamericano, la ganó siendo literalmente un bebé, que era un palo, que pesaba 40 kilos, y era absolutamente alucinante. Esos me parecen títulos que tienen mérito, pero diré que la gran mancha para Neymar es su selección y la Champions. Como líder de un proyecto, nunca ganó una Champions, en la que estuvo en la final, es una Champions a la cual yo le tengo que poner un asterisco, porque fue una Champions con eliminaciones a partido único y contra rivales relativamente fáciles en las eliminatorias. Y a la mínima que tuvieron un rival exigente en la final, se les complicó bastante. Más debacles de por medio en otras muchas Champions, en las cuales Neymar lideró, a mi juicio, mal, porque se ponía a tratar de solucionar el todo de una. Eso, por un lado, no consiguió, a mi juicio, liderar en la Champions, que debía ser el torneo en el que debería haber reinado. No en la Liga, en la cual además no jugaba. Y en su selección ha tenido mala suerte, porque en el que iba a ser su año fue la lesión de espalda por una entrada muy desafortunada. La Copa América que gana Brasil, él no está por lesión. Y luego en las que ha estado liderando, pues no se les ha dado a nivel colectivo a Brasil entero. Pero la realidad es que con Brasil ha jugado una final de Copa América, que la ha perdido contra Argentina, no ha jugado ni siquiera ninguna final del Mundial. Y esa es, pues un poco, una tarea pendiente. Entonces yo creo que con las elecciones, más por mala suerte, con la Champions, para mí es una mala elección de proyecto también. O sea, se fue a un proyecto muy incipiente como el PSG, el cual ha tenido que aguantar demasiados años a nivel individual un proyecto que estaba construyéndose. Es como los Silvas del City, que se tuvieron que ir a aguantar los primeros años del City cuando el City no estaba todavía para ganar. Luego ganaron, pero ya no han llegado a este último. Y con Neymar me pasa un poco igual. Eligió mal, yo creo, y aguantó de más muchos años allí. Y eligió mal, y yo creo que eso es algo que le ha pesado mucho a nivel de palmarés. Y para mí es un palmarés escasísimo para un futbolista de su talento. Muy escaso. Totalmente. Yo aquí, en el tema de la Champions, discrepo... O sea, no mucho, no me parece una opinión radicalmente opuesta, pero el PSG con Neymar ha llegado a las semifinales de la Champions perdiendo contra el City. Ha llegado a una final que a mí no me parece que estuviera tan desnivelada. De hecho, me parece que es una acción en la que el Bayern tiene más acierto que el PSG, pero el partido estaba realmente nivelado. Neymar estaba siendo de los mejores del partido. Y estos días estaba repasando justamente esa Champions. Y es que era el jugador del momento Neymar. Es que recibía marcajes y faltas y estaban encima de él como no había otro en el partido. Y me parece que sí, es escaso en los cinco o seis años que ha estado en el PSG, creo que son seis temporadas. Pero no me parece que haya una superresponsabilidad de él. Que estoy de acuerdo en que iba para liderar ese proyecto y en muchos momentos lo ha liderado mal o no lo ha liderado. Pero me parece que en ningún caso es responsabilidad de Neymar esto. Pero sí es responsabilidad de Neymar elegir en qué equipo quiere disputar la Champions. Siendo que él no soñó con jugar en el PSG desde pequeño. No, hombre, esto seguro que no. Entonces, ahí me parece que eligió mal. A mi juicio. No sé si tenía otras opciones, pero eligió mal y ya aguantó ahí. Joldeo, joldeo. Joldeo con cojones. Pero, por ejemplo, más allá de los dos balones de bronce que tiene, para mí es perenne top tres entre 2014 y 2020, más o menos. Más o menos. Esto son muchos años. Puedes meter a Salah un año, puedes meter a Lewandowski o... Sí, pero que el debate entre quién está después de Messi o Cristiano entre el 2014 y el 2020, más o menos acotado, me parece que es Neymar. Son seis años. Sí, 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 sí. Lo que te digo es que al final eso se ha traducido en muy pocos títulos y muy pocos relevantes. O sea, dentro de que tiene un palmarés que lo firmaría el 99% de los futbolistas. Pero hemos coincidido nada más empezar en este vídeo de que vamos a hablar de un futbolista que pertenece al 1%. Pero ¿cuántas, por ejemplo, en las Champions, cuántas Champions un jugador como Neymar debería tener? Tiene una y una final, ¿cuántas debería tener? Yo creo que debería haber estado más presente la sensación de que la iba a ganar en cualquier momento. Llevo muchos años que no. Llevo muchos años que no. Es que lo estamos acotando muchas veces solo al talento. Y hay una frase, creo que es de Kyrie Irving en la NBA, que dice que a corto plazo el talento siempre gana, pero que a largo plazo el trabajo y la disciplina siempre gana el talento. Y que quien tiene las dos es quien verdaderamente se convierte en una leyenda de X deporte. O sea, esto lo vemos en cualquier deporte. Quien es capaz de superar sus lesiones, las adversidades, mejorar a nivel disciplinario, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Neymar no tiene más Champions por eso, porque el resto de cosas las tenía. Absolutamente todo. Más haber elegido más el proyecto, yo creo. Yo creo que en el PSG un Neymar con la disciplina de CR7, que entre comillas también es un talento, gana una Champions. Luego yo entendiendo vuestro punto de que pueden faltarle títulos, como eso gana una Champions, vale, sí, estoy de acuerdo. Y probablemente para su calidad y su talento le falte. Pero no es nada fácil ganar una Champions, no es nada fácil ganar un Mundial. Nadie dice que lo sea. Quiero decir, sí, pero hay grandisa, por ejemplo, se fue Neymar del Barça, quiero saber cuántas Champions ha ganado el Barça. Quiero decir que todos los clubes quieren ganar la Champions, todos los equipos quieren ganarla y no es tan complicado. Entiendo que el tenerlo es lo que te haga tan diferencial. Y luego que sí que es verdad que aquí es lo que se puede entrar a cuestionar hasta qué punto fue o no buena decisión la Neymar de fichar por el PSG. Bueno, yo creo que era la apuesta que él hizo y al final decidió encauzar por ahí su carrera deportiva. Más allá de eso, no era solo Neymar la única estrella del PSG. Estuvo rodeado de un equipo todo lleno de estrellas. Donde sí que es verdad que, bueno, a raíz de un poco, siempre el mal rollo que se decía que había en el vestuario y tema de egos no salió bien. Pero, o sea, no sé, pocos jugadores veo yo que ellos solos sean capaces de poder ganar una Champions por sí mismos. Creo que todo te tiene que acompañar y que en ciertos momentos todo lo que rodeaba el Paris Saint-Germain, unido a todo el tema de lesiones, no le acompañó. Eso coincido y si os parece, ya que nos estamos alargando un poco, yo creo que está más o menos casi todo dicho para concluir, conclusiones, alegatos finales, en qué lugar, así un poco a vuela pluma, colocamos a Neymar en el top histórico. Para mí, mi alegato final es que si Haaland y Mbappé continúan con la trayectoria que llevan hasta ahora teniendo menos talento que Neymar, van a ser mejores futbolistas en global que él, porque van a estar muchos más años en pick y en prime, van a tener registros individuales mejores, han elegido mejor los proyectos a los que ir, van a tener mejor palmarés y habrán sido más relevantes en los títulos conseguidos, sin ser tan talentosos como Neymar. Y para mí Neymar, por el talento, entre comillas, le obligaba a estar en un top 10 de la historia. Y yo no me atrevo a meterlo así sin pensar. En un top 10 de la historia. Y yo, para mí, por su talento, debería haberlo estado. Pero no sé si Mbappé, por ejemplo, tiene menos talento que Neymar. Es un talento diferente, porque las condiciones físicas, claro, no las tenía Neymar. Pero Mbappé, bueno, es que venimos de ver el partido contra la Real Sociedad. Es que es otro nivel de futbolista y es perfectamente de ese 1%. Para mí Mbappé, a poco que haga algo a nivel Champions, conseguir una básicamente, ya va a estar ahí con Neymar. O lo va a superar incluso. Pero yo, en el top 25, creo que a Neymar lo metería. Histórico. Yo, en el 25, tendría que verlo al detalle, pero me podría caber. Pero en el 10, yo creo que no. Yo, si partimos a nivel de títulos, sí que creo que puede ser superado. Pero yo creo que la sensación que tú tienes al ver a Neymar con ver a algunos de los jugadores que hemos nombrado, como Mbappé o como tal, no la tienes. Y esa sensación que Neymar te transmite al verlo jugar, me parece que está a la altura de los más grandes y que por eso yo no metería más arriba en ese top. Yo, probablemente, soy un poco exigente, pero lo pondría fuera del 25 por lo que hemos hablado de longevidad, de pick, digamos, de carrera, de regularidad. Yo soy más de premiar quien se lo curra, por así decirlo. Quien tiene una carrera realmente longeva y que, bueno, y luego no soy tan de valorar los títulos, ¿no? No podemos valorar quién es mejor o peor por quien tiene más balones de oro, porque también hay que valorar épocas, hay que valorar muchas otras cosas, pero me costaría meterlo en un top 25 haciéndolo así rápido. Creo que es un jugador que pudo ser el número uno indiscutible del mundo cuando Ronaldo y Messi bajasen y que por, no sé si no querer o no ser capaz o no estar bien rodado, no tomar las decisiones correctas y disciplina y este tipo de cosas que hemos dicho ya varias veces a lo largo del vídeo, los balones de oro que son de Benzema y de Modric, un Neymar al 100% de sus capacidades, son de él. Pues como dice Lucas, a currar y a ver si os curráis el like en este vídeo después de nuestros alegatos, nuestros argumentos y haber currado en este set durante varios vídeos seguidos. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Más cerca de leyenda? ¿Más cerca de fiasco? ¿Dentro del top 25? ¿Fuera del top 25? Dejadlo en los comentarios y ya en un nuevo set nos volveremos a ver en el siguiente vídeo. ¡Gracias!